Ok, continuamos ahora con un límite donde observamos el numerador de una raíz. Recuerden que cuando nosotros vemos una raíz en un límite, debemos de racionalizar o multiplicar por su conjugada. Pero primero vamos a hacer la previa sustitución del valor de c en el límite. Obtenemos entonces la raíz cuadrada de 2, por el valor de x menos 2, entre 2 al cuadrado menos 4. Cuando yo resto 2 menos 2 nos quedaría la raíz de 0 y abajo en el numerador nos quedaría 4 menos 4. Cuando yo hago la resta me quedaría 0 en el numerador y 0 en el denominador, que es una indeterminación. En este caso, como tenemos una raíz, en el numerador vamos a multiplicar numerador y denominador por su conjugada. Eso se llama racionalizar. Colocamos el límite cuando hay que dividir a 2 de la raíz cuadrada de x menos 2 entre x cuadrado menos 4. Lo vamos a multiplicar igualmente por raíz de x menos 2 numerado y raíz de x menos 2 denominado. Cuando hacemos la multiplicación, aplicando la propiedad distributiva, obtenemos raíz de x menos 2 elevado al cuadrado. Y en el denominador factorizamos el x cuadrado menos 4 y eso obtenemos entonces x más 2 por x menos 2. Aquí lo tenemos, x menos 2 por x más 2. Eso sube multiplicado por x menos 2. En el numerador, el cuadrado se me va a poner la raíz y me va a quedar x menos 2. Y en el denominador, me va a quedar x menos 2 por x más 2 multiplicado por raíz cuadrada de x menos 2. Simplifico el x más 2 en el numerador con el denominador, porque uno multiplica y el otro divide. Y nos quedaría entonces 1 en el numerador que multiplica a x más 2 multiplicado por la raíz de x menos 2. Volvemos a sustituir nuevamente el valor de x por 2. Nos quedaría 1 dividido entre 2 más 2, a su vez multiplicado por la raíz de 2 menos 2. Y obtenemos entonces 1 sobre 4, que es 2 más 2, 4, por la raíz de 2 menos 2, que es 0. 1 dividido entre 4 por 0, 0. Y eso nos daría un número dividido entre 0, que es igual a 1.